En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Justo a tiempo, hoy es día solemne del Sagrado Corazón de Jesús. De la profecía de Oseas, así dice el Señor, Cuando Israel era joven, lo amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, y él no comprendía que yo lo curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz, me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué manera tan hermosa como el profeta describe a Dios. Qué manera tan hermosa como Dios se nos manifiesta y nos revela su amor a través de Oseas. Yo enseñé a andar a Efraín. Era el papá el que le enseñaba a andar al hijo. Y le ponía en las manos y en los pies unas cuerdas y lo iba atrayendo hacia él. Así aprendí a caminar en mí. Y así aprendemos nosotros a caminar en el Señor. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Su gran amor. Isaías. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. De la Carta a los Efesios. Hermanos. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia. Anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo. Y aclarar a todos la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Por esta razón, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu, robusteceros en lo profundo de vuestro ser. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. Y así, con todos los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios. Palabra de Dios, palabra de Dios, te alabamos Señor. Lograremos abarcar lo ancho, lo largo, lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Luego, hermanos, vamos al Evangelio, al capítulo 19 de Juan. En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del costado de Cristo. Brota. Sangre y agua. Y nosotros en la teología sacramental solemos decir que de allí brotan los sacramentos. Los sacramentos que no son otra cosa más que expresiones del gran amor de Dios. Y qué bueno aprender a ver los sacramentos de esa manera. No son requisitos. Ni son ritos. Ni son obligaciones cristianas. No. Son expresiones del amor de Dios. Es allí en cada sacramento donde celebramos cuánto nos ama Dios. En el bautismo celebramos la paternidad de Dios. En la confesión celebramos el perdón de Dios. En la eucaristía celebramos a Dios banquete, a Dios alimento, a Dios vida. En la confirmación celebramos, a Dios como fuerza que inspira, que ilumina, que acompaña, que defiende, que consuela. Así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Qué decir, por ejemplo, del matrimonio? En el matrimonio celebramos a Dios, a Dios que se manifiesta a través del amor de la pareja, a través del amor del hombre y la mujer. En la ordenación celebramos el amor de Dios que sirve, que se entrega, que se dona y que se da. En la unción de los enfermos celebramos el amor de Dios que cura y que sana y que prepara para el encuentro último. Los sacramentos son expresiones del amor de Dios y brotan del corazón del Maestro. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.